Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes, diputadas y diputados, intendentes y municipalistas presentes esta tarde. Nada más para que se haga constar en el acta mi voto favorable en primer debate y, por supuesto, en segundo debate para este proyecto y para invitar a las y los diputados de la República que apoyemos esta importante reforma constitucional. Ya es tiempo de que le hagamos justicia a los consejos municipales de distrito. Se los dice un exalcalde y les pido su voto. Muchas gracias, Presidenta. Sí, buenas tardes, compañeros diputados. Efectivamente, retiré las mociones porque he sido clara de que hay un ambiente legislativo a todos los compañeros diputados que quieren que este proyecto pase porque he sido clara de que los intereses de esos pueblos que necesitan la autonomía económica también lo merecen. Esto para mí afecta a Guanacaste y por eso me retiro. Pero quiero que sepan que sirva de precedente para los diputados que meten en mociones para obstruir proyectos de Guanacaste y del plebiscito. Sea este un ejemplo de lo que significa tratar de beneficiar a los pueblos. Con su permiso, sí me voy a retirar porque creo que sí se afectan los intereses de Guanacaste. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un saludo especial, intendentes, intendentas, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y a los vecinos. Realmente, realmente nos interesa aprobar este proyecto. Agradecemos altamente el espíritu de colaboración de la compañera María Ocampo. Realmente tienen que entender ustedes que cuando estamos representando territorios hay momentos de presiones y de verdad que es un acto de mucha madurez y le agradecemos altamente los que creemos en el régimen municipal y los que estamos trabajando por el régimen municipal. Simple y sencillamente decirles, felicitarles de antemano, decirles que, por supuesto, con eficiencia, con transparencia es que se tiene que dar esta administración. Son precisamente la autonomía plena, ya no de funcionamiento, sino una autonomía basada en los principios políticos, administrativos y financieros. Y esperamos que ustedes no nos defrauden como diputados y diputadas y mucho menos a la gente que ustedes representan. Para que hagan las cosas como tienen que ser, para que esas pegas que muchas veces en los consejos municipales son difíciles de despejar, mucho más aún cuando estamos hablando de un distrito y otro consejo municipal diferente. Y por lo tanto era bastante complicado avanzar. Para la fracción del Partido de Liberación Nacional es un gusto, es un honor estar hoy en Extraordinarias con este proyecto, con la disposición de todas las personas para que pudiésemos posponer por esta comisión que trabajó precisamente en este tema y desde luego dándoles el apoyo. Igualmente, como decía el compañero Rodolfo Sotomayor, una de las defensoras de este tema y que participó en la comisión fue la diputada Agnes Gómez, que precisamente está hoy en una sesión en el Parlatino. Y ella me encomendó, señora presidenta, solicitarle su anuencia para que su discurso quedara integrado en el acta que voy a hacer entrega en este momento. Y por supuesto, a los demás compañeros, la diputada Yolanda Acuña, el compañero Fabio, el compañero Rodolfo Sotomayor y todas las personas que colaboraron en esta comisión para que este proyecto, a partir de muy poco tiempo, sea una ley de la República. Muchas gracias. Buenas tardes. Vea, yo creo que es cierto, ya estos compañeros han venido de muy lejos, hace tiempo se están aquí, yo estoy dispuesto también a votar este proyecto, pero quítese de la lista y después hablamos, compañeros, seamos un poco más conscientes en esto. Gracias. Los señores y las señoras diputadas que estén de acuerdo con este proyecto, sirvense en ponerse de pie o levantar su mano en caso de impedimento. Cuarenta y un diputados y diputadas presentes, cuarenta y un diputados, cuarenta y un votos a favor, el proyecto ha sido aprobado. Pasa a consulta preceptiva a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados. Hay pueblos, hay pueblos que nacen con estrellas y hay pueblos a los cuales les ha costado mucho existir. ¿Cómo les ha costado a los consejos municipales de distrito sobrevivir en este país? Desde el año 70 que fueron creados por el decreto ejecutivo y después declarado inconstitucional este decreto ejecutivo, han venido sufriendo día a día su existencia. Yo me siento muy contento, muy feliz, muy alegre y quería participar en esta tarde porque también tengo dentro del territorio que me corresponde y que tengo asignado al Consejo Municipal de Distrito de Colorado, un consejo que la ha visto vivir, la ha visto morir. Aquí en esta misma Asamblea Legislativa fue para ellos aprobado por voto unánime, bueno, un voto en contra nada más el cantonato de Colorado y ocho días después o meses después la Sala Constitucional declaró inconstitucional la ley de creación del cantonato de Colorado y han tenido que vivir existiendo como Consejo Municipal de Distrito en buena hora esta decisión de esta Asamblea Legislativa. Y como decisión importante y con la aprobación y la anuencia de la Intendente de Colorado, quiero decirles que esto es motivo de celebración y por lo tanto el pueblo de Colorado a partir de mañana inicia el Festival de la Piangua, todos invitados y a partir del viernes van con las fiestas cívicas y vamos a ir y invitamos a todos a la fiesta cívica de Colorado y a Vangares en celebración de esta aprobación constitucional de los Consejos Municipales de Distrito. Gracias señora Presidenta, gracias señoras y señores diputados. Muy buenas tardes señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados. Yo además de sentirme muy complacido con la aprobación de este proyecto, con la aprobación de este proyecto, hoy felicito a las personas que se encuentran aquí representando a los diferentes consejos de distrito y también cumplo con una misión. Hay diputadas y diputados que han acompañado permanentemente a los defensores de este proyecto y que han sufrido a la par de ellos todas las dificultades que han tenido que enfrentar para llegar a este día. Y me refiero a diputadas y diputados de las diferentes fracciones, pero en el caso, en el caso nuestro de la fracción del Partido de Liberación Nacional, hoy yo cumplo con la misión de decirles a las personas que aquí se encuentran en la barra, además de transmitirles el saludo, decirles que la diputada Agnes Gómez me encomendó que los saludara y que les manifestara su complacencia por la aprobación de este proyecto y sobre todo también agradecerle a las compañeras y compañeros diputados que hoy están votando afirmativamente este proyecto. Así es que en nombre de la diputada Agnes Gómez reciban el saludo por razones de trabajo cumpliendo una misión en el extranjero. Hoy ella no nos puede acompañar. ¡Gracias!